El Senador Ismael García Cabeza de Baca Cabeza de Baca indicó que no debió participar en una conversación misógina y mucho menos con palabras vulgares. Señaló que más allá de una broma inapropiada nunca tuvo otra intención. En varios de los comentarios, los usuarios de la red social solicitaban al legislador su renuncia. ¿Qué se dijo sobre el chat de sexoservicio en el Senado del Universal? Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente barda colapsa y cae sobre mujer en la Roma tras la lluvia de esta noche. En la calle Querétaro, se reportó que una barda colapsó al interior de un conjunto de departamentos del Universal esposado y serio. El camino de Bill Cosby a prisión Cosby fue condenado a entre 3 y 10 años de cárcel por delitos de agresión sexual en el Universal, que hacen cepillín y cuno beca con el PES. Diputados del PES, en compañía de los actores, indicaron que México renació después de los sismos de septiembre de 2017, y por ello la importancia de lanzar la propuesta del Universal un cancelar 00039 configuración desactivado HDHQSD ¿Qué se dijo sobre el chat de sexoservicio en el Senado? ¿Qué se dijo sobre el chat de sexoservicio en el Senado del Universal? Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente barda colapsa y cae sobre mujer en la Roma. El Universal 030 esposado y serio. El camino de Bill Cosby a prisión. El Universal 043. ¿Qué hacen cepillín y cuno beca con el PES? El Universal 032. Mujeres detenidas por transportar droga en el AYM. El Universal 021. Trump provoca reizas en la ONU. El Universal 030. Peña Nieto pide en la ONU atender urgentemente el flagelo del tráfico de armas. El Universal 031. Diputados de Morena hacen conteo por los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Universal 1-8. Padres de los 43 piden justicia por caso a Ayotzinapa. En tribuna del Congreso. El Universal 1-58. ¿Cómo es el recuento de votos de elección de Puebla? El Universal 056. Almohadilla importada en el Universal. El Universal 1-2. No estamos en contra de comisiones. El Universal 2-11. Morena quiere acotar al PRD. Héctor Serrano. El Universal 2-58. Pueblos de Xochimilco esperan apoyo por 19. Es el Universal 2-27. México está listo para regular drogas. César Gaviria. El Universal 3-16. Cuando Elsa Aguirre se desvistió frente a Pedro Infante. El Universal 1-31. Entregan más de 200 toneladas de víveres a damnificados en Sinaloa. El Universal 042. Siguiente cabeza de vaca fue captado por cámaras del Universal. Durante la comparecencia del secretario de Hacienda José Antonio González Anaya. En la Cámara Alta. Más noticias en MSN. Los 20 escándalos políticos más grandes del mundo expreso.